Hey compitas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a cualquier hora que nos estén viendo Espero que se encuentren bien y de buenas Oigan, había estado un poco perdido porque tenía ahí una cuestión que quería hacer Que ya se hizo de hecho Vamos a estrenar un nuevo vehículo Aquí en el canal Ya tenemos nueva moto Después de que veamos el litro Se las muestro Comenzamos Bueno compitas, como les comenté ya tenemos nueva nave, nuevo vehículo Para poder hacer más videícos Se acuerdan que en un video pasado les comenté Y de hecho les enseñé que hicimos un rally de 500 millas aquí en la península La verdad nos gustó mucho y me mostró el tipo de vehículo que quiero a futuro Digo obviamente estuve rodando con motos de 800 mil pesos, 600 mil pesos, 500 mil pesos Hasta 350 mil pesos la más barata que vi, de las cuales había conmigo en ese rally Sin embargo pues no tengo los medios de comunicación todavía para poder comprar una moto de esas características Sin embargo encontramos una opción que se nos hizo viable, se nos hizo hasta cierto punto económica Para poder empezar en este mundo de las doble propósito y poder hacer más videos Mostrándoles precisamente de lo que quiero que se trate este canal Mostrarles rutas, mostrarles áreas turísticas aquí en la península de Yucatán y Quintana Roo Tenemos por ahí también pensado hacer un viajecito largo por toda la costa hasta llegar a Oaxaca A lo mejor irnos más abajo hasta Baja California Estamos todavía en pruebas, estamos todavía en veremos Vamos a ver que nos depara el destino pero esperemos que podamos hacerlo De inicio les quiero presentar pues el nuevo miembro de la familia Es la TRK 250 de la marca Benelli Una marca que yo tampoco conocía pero sin embargo me han estado dando buenas referencias de la moto Y la verdad tengo muchas cosas que contarles porque si me he llevado algunos dolores de cabeza con ella Sin embargo vamos a ver como queda hasta el día de hoy Ya le he hecho un par de modificaciones de como la vieron hace un momento De como yo la recibí a como está el día de hoy La verdad es que yo cometí varios errores al comprar esta moto Una que no la revisé con mi mecánico Así es que no sabía como estaba la moto Eso no se los recomiendo que lo hagan Compren motos primero revísenlas y luego ya pueden negociar el precio La verdad es que la compré sin verla prácticamente solamente porque me gustó Me decían que las llantas estaban buenas Cuestión de que no es cierto Y no traía ningún aditamento a excepción de lo que era la caja en la parte de atrás Ya después de la decepción salí a rodar a ver qué tal Y la moto honestamente se comportaba bien El motor jugaba bastante bien Trae muchos ruidos en la parte de enfrente Me dicen que en este modelo de motos es normal que haga tanto ruido Pero voy a ver de qué manera podemos reducirle ese ruido Y bueno la primera modificación que le vamos a hacer a esta moto Le vamos a poner cubre puños Unos cubre puños con iluminación para que por la noche Aunque la iluminación de esta moto es buena Ya la cheque de noche es buena Pero pues si quiero tener un poquito más Para repito cuando salga yo a brechas o a calles que no están pavimentadas Alguna ruta nocturna en el interior del estado Aquí fue donde instalamos los cubre puños en nuestro taller de siempre Mi moto Ya en un video pasado donde les mostré la modificación de la chispa carabela Ahí les dejé los datos de este taller Que la verdad sigue siendo para mí uno de los mejores y más confiados Aquí ya vemos que están preparando todo para poder instalarlos Estos son los cubre puños La verdad es que me costaron muy baratos Y los que encontré aquí mismo en mi ciudad que yo vivo en Mérida Me costaron 800 pesos Y así quedó Así quedó ya con los cubre puños la Benelli Pues este fue el primer cambio que realmente fue estético Me gustó como se quedó Como se veía Me gustó la iluminación de noche también ya la probé Se ilumina bastante bien Abre más el rango de visión que podemos tener en alguna brecha Y sobre todo que la dejaron instalado Ya para que yo pueda manejarlo Y no se enciendan directamente desde el encendido O cuando yo prendo los faros normales Porque en esta moto se puede prender el faro de cortesía Que es el de día Y se puede prender el faro completo Sin embargo pues Le pedí que lo pusieran al lado Para que yo pudiera encenderlos en el momento que yo quisiera Y así quedó Seguimos revisando esta moto Y la segunda cosa que no me gustaba Era el tema de las llantas Esta trae llantas normales de carretera Y le repito Yo quiero esta moto para poder entrar a cenotes Ir a haciendas Hacer también un poquito de off-road Aparte que también la moto ya tiene 20 mil kilómetros casi Y pues obviamente las llantas ya están muy gastadas A mí me la vendieron como si tuvieran media vida Y la realidad es que no Sigue teniendo las llantas originales Y con cualquier charquito O cualquier parte de un pavimento muy liso Me derrapo Ya me tocó dos veces que me di dos sustos Entonces vamos a buscar las llantas Que eso también me costó mucho trabajo Porque aquí en Mérida Busqué en distintos lugares En Woodridge En Firestone También las Scorpion Que son de otra marca Que no recuerdo ahorita Pero busqué en tres o cuatro lugares Inclusive fui también a tiendas especializadas en motos Y la verdad es que no tenían O tenían la llanta trasera O tenían la llanta delantera Y obviamente pues no pienso meter Dos tipos de llanta diferentes Este proceso de búsqueda Me tomó casi una semana Desde que las pedí Y cuando ya decidí exactamente Qué llanta quería Las solicité Fue entonces cuando Vi también que tardaban 15 días Más en llegar las llantas Entonces pues dije Vamos a pedirlos de una vez Para que puedan llegar Lo más rápido posible Y llegaron una semana antes De lo previsto las llantas Que son estas Se las muestro La llanta delantera Le metí una 120-90-17 En marca Mitas E08 Doble propósito Y por la trasera Metí 150-70-17 En la misma marca Y el mismo modelo Así que no me aguanté las ganas Y fui de volada De nuevo con mis amigos De mi moto Para que me hicieran El cambio de llantas Ya que miren Así es como estaban mis llantas Como ven Suerte que no me dio Un golpe antes Que con estas llantas Así hasta un piquete de mosco Me las hubieran desinflado Bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Llegaron una semana antes, entonces las instalé de volada el mismo día que me llegaron. Me fui a rodar, quería probar, quería ver qué tal se sentía, si no rozaba, si no tenía ningún defecto o algo. ¿Y qué creen? La llanta se comporta de una manera espectacular. La llanta absorbe mucho los baches, siento la moto más firme, más rígida. Le da una vista de robustez a la moto que la verdad parece más grande. Esos son los pros, la realidad es que me encantó, no perdió potencia. Les repito, ya quiero meter la terracería porque me urge para saber qué tal se comporta ahí, pero en carretera normal se comporta de una manera espectacular. Yo pensé que estas llantas me iban a dar problemas, me iban a generar más ruido y no, al contrario, absorben muy bien los golpes de la carretera. Y eso es lo bueno, lo malo es bueno, como ya se dieron cuenta y ahorita les voy a poner las fotos finales de cómo quedó, tuve que quitar los guardafangos tanto delantero como trasero porque ya no cabían. Como las llantas que compré son un poco más anchas y más altas que las que traía, pues obviamente tuve que quitárselos porque si no iban a topar y pues íbamos a tener ahí un problema. Entonces tuve que quitárselas, que repito, muchos hacen modificaciones en las motos y siempre dicen que todo está perfecto, pero no. Esa es una de las cosas que yo tuve que hacerle a la moto para que quedara de esta manera. Quitarle la delantera y la trasera, que son los cubrifangos, para que pudiera entrar la llanta completa y sin topar por ningún lado, no topa. El aspecto número dos que también estoy viendo a ver si se puede mejorar o si se puede modificar para que no haga esto es que el freno delantero a la hora de frenar cuando vas arriba de 60 el ABS entra en automático. O sea, ni siquiera tarda, o sea, estás apretando el freno y ya está entrando el ABS. Sin embargo, con el apoyo del freno trasero, frenas y ya lo vas tanteando y va agarrando. Pero sí, ese es el problema que me dio más grave, que espero que se pueda solucionar. Y al final de cuentas, yo quedé encantado con estas modificaciones. La verdad es que estaba un poco decepcionado de la compra de esta moto porque le digo que había salido ahí con algunas cosas. Aparte de que me dicen que las piezas son un poquito complicadas de buscar, que ya me di cuenta que sí. Pero hasta ahorita estoy muy contento con estas dos modificaciones. Le vamos a hacer más modificaciones que ya van a ver en los siguientes videos. Estamos buscando las piezas, pero como les digo, les pido un poco de paciencia porque son muy complicadas de localizar y cuando ya se localizan tardan meses, hay veces en llegar. Les voy a hacer unas tomitas de la moto para que vean cómo quedó al final y les comento mis impresiones finales de estas dos modificaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 I found my way I found my way I was in the dark I kissed it all I made a new thing Cause I found my way I found my way In bad times I know I'll be okay Cause I found my way